en el local del comité electoral donde vamos a extraer toda la información de este proceso electoral y de las tachas que se han presentado a ciertos candidatos. Precisamente estamos con el presidente, el señor Jaime Casas, para que nos pueda dar todo este alcance. Buenos días, señor Jaime. Buenos días, señor periodista. Buenos días, amigos agricultores, usuarios agricultores, muy buenos días. Mis saludos es para todos ustedes del Valle. Voy a presentar el informe de las listas tachadas, que tenemos cuatro tachas. El primero es tachado fue el señor Omar Antio Cotrina Fernández. Postula como presidente a la lista, renovando el cambio junta, fue tachado por Buin Berto Andrés Abanto Castillo, por no cumplir con las disposiciones legales y normas vigentes. El segundo tachado es el señor Edilberto Eliazar Salazar Velásquez, quien postula como consejero a la lista por una mejor calidad de vida del agricultor. Fue tachado por Manuel Rudy Bautista Jiménez, porque no se encuentra en el padrón electoral. Este es de la lista del señor Benito. Sí. Tercero, el tachado fue el señor Santos Tomás Rodríguez Paredes, que va como presidente a la lista el agricultor. Presenta tres tachas por los señores Manuel Rudy Bautista Jiménez y José Alberto García Rodríguez y Buin Berto Andrés Abanto Castillo. Cuarto, como último tachado tenemos al señor Jorge Armando Moreno Grados, que postula a la lista el agricultor como vicepresidente fue tachado por no estar inscrito en el padrón electoral. Bien. Señor Jaime, ¿cuántos días van a tener para que los candidatos tachados sean notificados? Este proceso sigue. Plazo para correr traslado de tachas a candidatos o lista impugnada. Seis al siete. Dos días tenemos de plazo para trasladar los oficios a las personas ya citadas. ¿Precisamente el día ocho ya estarían alcanzando la contestación los candidatos al comité electoral o al comité de informaciones? Absolución de tachas. Candidato o lista de candidatos. Absolución. Ocho al diez. Comité electoral. Plazo para la resolución de tachas, comité electoral, once al quince. Ya, hasta ahí era más. Después estaré nos dando más información. Muy bien. Definitivamente ya el día doce se estaría conociendo quienes pasan o no. De las tachas. Lo que le acabo de informar es que lo estoy diciendo plazo para resolución de tachas, comité electoral, de once al quince. Lo siguiente. Impugnaciones a la decisión del comité electoral del dieciséis al diecisiete. Del dieciséis al diecisiete. ¿Ese plazo donde podría? La apelación. Ese es el informe que le puedo dar y después vamos avanzando ya como según al proceso que estamos avanzando con nuestro trabajo.